Voy a soltar un poquito aquí para estar con ustedes. Antes que nada quiero levantar este brazo que aunque no lo vean aquí ahorita tengo un poquito, un poquito nada más de tequila para armonizarlos, hidratar la gana. Estamos muy contentos de estar aquí en Pachuca. Hoy en la conferencia de prensa que tuvimos nos recordaban que teníamos aproximadamente tres años de no estar por acá. Efectivamente desde el turno pasado no veníamos y eso no podía pasar porque Pachuca es una plaza muy importante para nosotros. Y el Club FM que es el que estamos haciendo ahora tenía que llegar aquí y por eso estamos muy contentos y muy agradecidos con Luis García y con la gente de Tantum por habernos traído finalmente a Pachuca. Y precisamente ese es el retex que está dando el banderazo de salida a este lugar Tantum que promete ser uno de los lugares de referencia aquí en Pachuca para venir a ver conciertos. Entonces esperemos que así sea. Ustedes hoy aquí lo van a juzgar y nosotros aquí arriba pues también lo vamos a hacer, vamos a hacer lo mejor para que se lo pasen bien y esperar que esta noche sea muy divertida primero, memorable y que sea sobre todo de ustedes. Así que cantemos juntos.